Querida comunidad integra, desde el año 2020, educadoras y educadores de párvulo han ingresado al sistema de desarrollo profesional docente. Hoy, muy orgullosos y orgullosas, podemos comunicar que el 100% de la red de salas cuna y jardines infantiles de Fundación Integra forman parte de esta relevante política pública integral. Quisiera iniciar valorando, reconociendo y agradeciendo el esfuerzo, la dedicación, el entusiasmo y el compromiso que cada una de ustedes, educadoras y educadores de párvulo, han demostrado en este camino de desarrollo profesional. Soy Andrea Huerta, profesional de la Dirección de Educación, Dirección Nacional que lidera la implementación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente en Fundación Integra. La Ley 20.903, que da vida a este sistema, tiene como objetivo dar mayores oportunidades de desarrollo profesional a las educadoras, valorando su experiencia, conocimiento y trayectoria, con el fin de fortalecer sus prácticas pedagógicas e impactar en la calidad de la educación que ofrecemos a las niñas y niños. En Integra, como gran sostenedor, hemos dispuesto recursos y soportes, tanto a nivel nacional como regional, para acompañarlas en cada etapa de esta carrera docente. Desde el apoyo técnico pedagógico y administrativo, hasta la creación de un portal de consultas. Quisiera hacer una mención especial a las educadoras y educadores de párvulos que realizaron su evaluación integral, elaboraron su portafolio y rindieron la prueba de conocimientos específicos pedagógicos, logrando avanzar de tramo. Felicitaciones por su dedicación, organización, convicción y confianza en sus habilidades y talentos como profesionales de la educación parvularia, logrando resultados que permiten aportar a nuestra misión institucional, desarrollo pleno, bienestar integral, aprendizajes significativos y felicidad de niñas y niños. Finalmente, invito a todas las educadoras y educadores de párvulo a que sigan avanzando en su carrera profesional docente. Al hacerlo, no solamente fortalecen su propio desarrollo profesional, sino que también contribuyen a la construcción de una educación parvularia pública, gratuita y de calidad que merecen las niñas y niños, reconociendo que la educación es un derecho humano que tiene un rol fundamental para el desarrollo de una mejor sociedad, más inclusiva, justa y democrática. Un abrazo cariñoso con sentido de gratitud, reconocimiento y valoración.